Dos casas de chances de la empresa Gane ubicadas en diferentes sitios de la ciudad de Uga fueron atracadas casi simultáneamente por sujetos armados. El hecho en el que dos casas de chances fueron robadas se registró hacia las 8 y 50 de la noche del jueves. Según los testimonios de los robos que se presentaron casi de manera simultánea, dos sujetos a bordo de una motocicleta alto cilindraje llegaron al sitio y con un arma de fuego intimidaron a la mujer para que les entregara el dinero de las ventas y luego huyeron con rumbo desconocido. Las casas de chances robadas están ubicadas en la calle 6a con carrera 2a y en la calle 8a con carrera 4a del municipio de Uga. El monto de los robos aún no ha sido cuantificado. Las autoridades hacen lo propio para tratar de dar con el paradero de los dos sujetos.